Tenemos visitantes, ciclismo BMX, está bien dicho, que dicen que acrobacia, que salto en alturas, que bueno, cuanto rollo y medio, pero ese ciclismo BMX está flota de Veracruz y un poblano, eso, que los salvamos con muchísimo gusto, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿cómo están tu nombre? Hola, muy buenos días, Arturo Contreras, su servidor, y aquí estamos con toda la actitud de representar a Veracruz y a México en todo el mundo. École, ¿por acá tu nombre? Yo soy Jeremias Rosales y como habrán escuchado vengo de Puebla. Como habrán escuchado vengo de... ¡Por acá tu nombre! Erwin Acosta, aquí del aeropuerto de Veracruz. École, ¿y de este lado? Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Ángel. Perfecto. Oye, platícanos carnal un poquito de este rollo, ¿qué hacen? Llantas especiales, bicicletas especiales, vuelan con las bicicletas. La famosa bicicleta de ir por las tortillas o hacer el... Ciclismo BMX, chicos, una disciplina que está en auge, que acaba de ser olímpico recientemente en Tokio 2020, y que está en evolución aquí en México y fuera del mundo. Nosotros como deportistas estamos representando a nivel internacional este ámbito y bueno, estamos muy orgullosos de estar aquí con ustedes, de seguir fomentándolo. Estamos actualmente en escuelas, haciendo shows por todo México y hoy les traemos algunos trucos para que los vean. Y que tienen intenciones de andar en febrero por Japón, por China. Así es, es complicado el viaje hoy en día, los recursos han sido limitados, pero no nos rendimos. Tenemos un mes para representar a Japón en Enoshima, la primera parada de la Copa del Mundo, así que bueno, estamos ahí haciendo lo imposible. Bueno, pero me han platicado, platicando un poquito de ellos, un poquito familiarizándonos y conociéndonos. Ya han estado en Francia, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, han estado participando por México. Sí, el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer un Eurotrip, también fuimos a Reino Unido y estuvimos representando como buenos mexicanos que somos. Hombre, he viajado más que yo y apenas ya he llegado a Perote, mano. Pero bueno, pues espectacular lo que nos presentan, nos van a presentar en dos bloques, este es el primero. Y bueno, pues apoyar al talento veracruzano. Entonces este deporte se llama biciclismo BMX. Bueno, el ciclismo BMX sí, tiene dos modalidades que son las que traemos hoy, una es Flatland, que es acrobacia en piso, y otra es rampa, que regularmente ocupa una rampa o ocupa un parque, que tampoco se cuenta lamentablemente en Veracruz, pero son las dos disciplinas que están ahorita relacionándose en México. Bueno, pues yo no sé si la toma sea correcta, que se pase para que mi amigo Carlitos Jaca, porque vamos a empezar todo este show, todo este camino en esta primera parte de dos, donde esta flota veracruzana y el poblano y nuestro amigo de Puebla nos estarán impartiendo. Vamos a ver en este momento, vamos a prestar cuidado Jaca, no te me vayas a matar, este mi camarógrafo. Vamos a ver en este momento la primera intervención de estos chavos aquí en Vuelve a la Vida. ¡Adelante! Es precisamente una bicicleta en su mismo eje, tomando en cuenta que tiene la base, donde se ponen los pies del pasajero, que es el que soporta este movimiento circular. De ahí también por otro lado, nuestro compañero, previamente que lo hemos entrevistado, con la llanta delantera, que es la que está desarrollando, de hecho me voy del otro lado. ¡Bien! ¡El aplauso fuerte! Me encantaría, bueno, ya sé, que alguien me fuera explicando, ¿no? ¿Cómo vamos el rocotorreo? A ver, ¿quién podría ser? ¿Tú? Bueno, mientras la flota está haciendo y deshaciendo en el estacionamiento de Televera. Aquí, carnal, adelante. Claro, ¿cómo están? Como pueden ver, son bicicletas que giran a veces sobre su propio eje, 180 grados, como lo pueden hacer, 360 grados. Y eso también lo hacen en la rampa. Lo que hicimos en primer acto fue una demostración de Flatland, donde la bicicleta gira sobre su propio diablito. Como tal, las bicicletas traen su diablito para que podamos hacer más trucos. Estas que son de rampa no las traen, porque ellos regularmente vuelan hasta 4 o 5 metros de altura. Por eso es que todos los trucos lo hacen de salto. Allá los verán también saltar en las escaleras. Lo que hace Chiquis es una cuestión de, por ejemplo, a veces cambiar los ángulos. Él también puede pedalear hacia atrás. Dije, era como si mamá lo mandara por las tortillas, pero en modo hacia atrás. Entonces, ya no va andando ahí. También nos subimos a la bicicleta y pueden hacer... Se siente rey del carnaval, mi hermano de Puebla. Sí, y ya hemos estado aquí en el carnaval en algunas ocasiones. Entonces, pues es una disciplina que requiere equilibrio, que requiere muchas habilidades físicas y motoras. Y también mucha concentración, ¿no? No solamente es hacer la cuestión física, sino a la hora de la mente que no te vayas a caer, que no te desconcentres, ¿no? Porque un golpe te cuesta muy caro. Aquí estamos en piso, pero a veces estos chicos están en rampa y entonces sale muy caro. Por eso también es que los invitamos a todos los chicos que lo practiquen, que usen un casco, que usen una protección. Oye, mira, para hacer algo diferente vamos a quitar si me pueden apoyar exactamente con las cubetas y el tripié. Porque vamos, en este momento me comentaban precisamente de que, bueno, aquí en la entrada principal, el set principal, precisamente de las instalaciones aquí de Telever, pues hay que buscarle, ¿no? Independientemente de los pisos, de las rampas profesionales, hay donde hay un spot, es posible. Así que me dijeron que aquí en la entrada principal de Telever se puede hacer algo. Claro, lo que van a hacer los chicos es subir primero a la barandita y saltarlo de truco. Son dos spots, lo que llamaríamos ahí en los deportes extremos. Vamos, no se vayan a estampar y romper la entrada. Bueno, pues dale, adelante, en este bloque nos aventamos con esa misma. Vamos a ver qué tal nos ofre estas flotas. ¿Se hacen llamar entonces? Tenemos un equipo que se llama Cosa Extrema, que representa a nivel nacional. Y bueno, el que está saltando ahora es Irving Acosta. Y mejor conocido como el Cables de Puebla. ¡El aplauso fuerte, señoras y señores! Pues ahí está pues esta demostración que tenemos aquí a las afueras de las instalaciones de Telever en el estacionamiento.